¿Cómo se deben reconocer las pinturas y obras de arte? ¿Cómo se deben reconocer las pinturas y obras de arte? Bueno, las pinturas y obras de arte, el reconocimiento contable de las pinturas y obras de arte, les voy a mostrar por aquí una diapositiva, la voy a buscar, obras de arte, por acá. Bueno, la diapositiva del reconocimiento contable de las pinturas y obras de arte según NIF. Yo tendría que mirar el concepto 144 de 2014 y la NIF 38 párrafos 4 y 12b y la NIF 18.2b. Digamos que uno de los mitos de la NIF es que las obras de arte y las pinturas hay que darles de baja, que eso hay que votarlo, que porque supuestamente eso no produce rentas y que entonces eso no sirve para nada, eso hay que darlo de baja. Hay que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones porque en realidad lo que ha dicho el Consejo Técnico y digamos la práctica internacional es que eso no sea de baja, sino que se lleva a un activo intangible. Aquí les voy a poner un caso de seguros del Estado, es un caso que tuve la vida real, no obviamente no son los mismos valores por razones de confidencialidad, pero sí un caso similar. Lo que sucede es lo siguiente, este es un caso que tenemos en seguros del Estado, donde nos pasó lo siguiente. Dice aquí, seguros del Estado recibió un cuadro de votero que vale 700 millones de pesos en la acción de pago de una cuenta por cobrar que valía 800. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo reconocer eso como un activo intangible. Mírenlo por acá, se lo voy a dejar bien grande para que lo vea acá. ¿Y contra qué lo debo llevar? Contra las cuentas por cobrar que di de baja. O contra el efectivo en caso de que lo haya comprado y debería llevar un gasto por baja en cuentas, según el artículo 146 del Estatuto Tributario. No reconocer las obras de arte o darles de baja genera una problemática en su posible venta futura. Por ejemplo, vender algo que no está en contabilidad. Además, aunque no lo fuera a vender, estas representan derechos, como lo especifican la NIP 38-4 y 12b y la NIPIM es 18-2b. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Porque, digamos que, como les decía aquí, hay como un mito con esto de las obras de arte. Les voy a mostrar por acá, ¿qué me dice, por ejemplo, la NIP 38? ¿Sí? Mostrarles por acá. Les voy a mostrar la NIP 38, por ejemplo, en el párrafo 4, ¿sí? Párrafo 4 de la NIP 38 me dice lo siguiente. Vamos a ver por aquí la NIP 38, déjenme un segundo, qué pena. Yo voy a mirar, por ejemplo, el párrafo 4 y el 12. ¿Sí? Porque es que le dicen, no, es que eso a él le baja porque eso no... ¿Quién lo va a vender? Entonces uno dice, pues es que yo no lo tengo para la venta, pero es que una razón para yo tener activo no quiere decir que siempre lo tenga que tener para la venta, ¿sí? Sí, déjenme un segundito, no le pedí nada. Entonces dice, por ejemplo, en el párrafo 4 de la NIP 38, y en la NIP Pymes pues me dice lo mismo. Entonces dice, por ejemplo, el párrafo 4, que algunos intangibles pueden estar contenidos o estar o contener un soporte de naturaleza física, como es el caso de un disco compacto o un cuadro, una obra de arte, usted la ve física, usted la ve tangible, pero en realidad lo que le está diciendo ese párrafo 4 es que eso es un intangible, porque claro, yo como recibo el programa informático, lo recibo en un disco compacto, pero es un activo intangible y lo mismo puede pasar con un cuadro, una obra de arte, porque lo que usted está contabilizando no es en sí mismo el cuadro o el marco del cuadro, sino que lo que usted está contabilizando es el intangible que hay allí. Y además porque usted tiene un derecho sobre eso. Si usted mira, por ejemplo, la NIP 38, párrafo 12, me dice que un intangible es aquel que surge de derechos de tipo legal o contractual o otro tipo de derechos que podrían en un momento incluso ser transferibles. Entonces, claro, los intangibles se reconocen entonces, como les digo, los cuadros, las obras de arte, las pinacotecas y todo esto como un intangible. ¡Gracias!